Assassin's Creed Valhalla, el juego de la saga de los asesinos que nos lleva a la era vikinga y nos hace disfrutar del saqueo y el pillaje, de navegar los mares y ríos en los legendarios dracars nórdicos, de visitar la Inglaterra medieval y, en definitiva, de jugar algo parecido a la popular serie Vikings con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Sobre todo lo malo, el juego luce espectacular, pero ¿es históricamente correcto? ¿Los vikingos llevaban esas pintas? ¿Están bien representados estos guerreros del norte en general? ¿Trató de esforzarse Ubisoft para lograr la excelencia con este videojuego? No, ya sabemos que no, pero en este vídeo vamos a intentar responder a las anteriores preguntas. Bienvenidos a un nuevo vídeo histórico analizando la saga Assassin's Creed. Hoy nos vamos al Valhalla. Si quieres ahorrarte el vídeo, decirte que bueno, tanto a nivel histórico como en la propia jugabilidad, el juego es mediocre. Ya está, no es lo peor que han hecho, pero desde luego tampoco es lo mejor. En resumen, este vídeo es una nueva edición de que pocos productos de la cultura popular enseñan bien cómo eran los vikingos y no la imagen romantizada que tenemos de ellos. Assassin's Creed no es una excepción, pero vamos a recordar que es un juego. Lo importante es la jugabilidad, que los personajes funcionen, que las tramas sean interesantes y las mecánicas divertidas. Y aquí, bueno, pues yo me voy a encargar más de la historia. Obviamente tengo mis propias impresiones y mis comentarios, pero yo no soy crítico de videojuegos, así que tampoco me fiaría tanto de mí en este sentido, pero vamos con la historia. El primer error histórico no es un error como tal, pero es una apreciación para entender qué es eso de la época vikinga de la que estamos hablando. O el juego nos dice que estamos en esta época, vamos, que dura como unos tres siglos. Comienza en el año 793 con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el norte de Inglaterra. Lo cierto es que se cree que pudo haber ataques antes, pero este está documentado. Y está documentado por cronistas de la época, que no eran vikingos, eran los invadidos. Así que en realidad una gran parte de lo que sabemos sobre los vikingos viene de gente que los describió, bueno, con no demasiada amabilidad. Tenían su sesgo y, bueno, se habían llevado la peor parte. Por otra parte, muchos de estos textos fueron escritos con décadas o siglos de diferencia con respecto a los hechos que estaban describiendo. Así que también otro sesgo de hasta qué punto nos podemos fiar de lo que hay ahí escrito. O sea, imagina los rumores que hay en tu círculo de amigos, en la familia o en la propia oficina. Muchas veces de lo que dice uno hasta lo que le llega a otro, cambia muchísimo lo que se está contando. Pues imagínate con siglos de diferencia. Las sagas islandesas escritas por monjes cristianos en el siglo XIII recopilaban esa información de la mitología nórdica con sus propios sesgos y las alteraciones propias del paso del tiempo. Así que, en conclusión, muchas de las cosas que vemos de los vikingos responden a interpretaciones muy posteriores a aquella época. Por desgracia, aunque la cultura popular trate de aproximarse, nunca sabremos del todo al 100% cómo eran los vikingos. Y está claro también que no era una sociedad monolítica en la que nada cambiaba a lo largo del tiempo y el espacio. Bueno, pues a lo mejor no es lo mismo lo que pasaba en el reino de Noruega en el siglo IX que lo que podría pasar con los daneses en el siglo VIII. La historia vikinga fue casi ignorada hasta el romanticismo en el siglo XIX, donde se glorificó este pasado y luego todo eso ha tenido su impacto en la cultura popular, alta fantasía, cómics, heavy metal, series, videojuegos... Pero a su vez, parte de todo este impacto ha llegado cuando ha resurgido todo este interés por los vikingos y mucho de lo que sabíamos sobre ellos en realidad son textos muy poco históricos y muy romantizados del siglo XIX. Y ahora estamos investigando a ver qué sabemos de verdad. O sea que el juego ha abrazado la visión de la cultura popular de la época medieval para complacer al público en vez de ser fieles a la historia. Y no, no me vale que Patrice Desilets, uno de los creadores de la saga, dijese en 2018 que da igual si Assassin's Creed es históricamente correcto o no, porque no es ni fantasía ni historia, es ciencia ficción. Que este tipo es el director artístico de Assassin's Creed 1 y 2 y Expansiones, donde el proceso creativo estuvo siempre ceñido a salirse lo mínimo posible de la historia real donde pudiese. Y Ubisoft no ha parado de hacer campañas diciendo que Assassin's Creed es una saga que hace historia y es perfecta para despertar la curiosidad por un periodo de nuestro pasado. Así que no. Los autores de ciencia ficción o de fantasía, bueno, pues se tienen que ceñir a unas normas para crear ese universo creíble en el que nos vamos a desenvolver. Y esas normas han estado ahí siempre. No me digas ahora que esas normas son diferentes a lo que creíamos, ¿por qué no? O sea, sé sincero con tu audiencia porque somos adultos. Dinos la verdad, dinos. He cambiado toda esta manera de pensar porque ser muy riguroso con la historia es muy complicado y muy largo y muy tedioso y quiero representar ciertos estereotipos de la historia que además mi propia audiencia los conoce y así se sienten cómodos con ellos y así ven las cosas que ellos quieren ver. Y además a los inversores no les interesa el rigor histórico, les interesa el dinero. Lo entiendo, tienes otras prioridades, el mundo cambia. Pues perfecto, dime la verdad. Es cierto que los vikingos asaltasen insistentemente Inglaterra durante décadas. Bueno, Inglaterra y todas las costas de Europa porque con el DLC también podemos aseciar París. Pero me descuadra mucho que los protagonistas sean noruegos, aunque lo hacen para presentarnos a Harald, el futuro rey de Noruega. Y es que la mayoría de los vikingos que practicaban este turismo extremo en las costas de Inglaterra eran daneses. De hecho, la mayor parte de los reinos de Europa conocían a los vikingos no con la palabra vikingo, sino con la palabra danés, porque provenían en su mayoría de este reino. O sea, da igual si fuese noruego, si fuese danés, de la región de Suecia o incluso de los vikingos más lejanos, como de la zona del Rus en Kiev, eran daneses. Punto. Mira ese, que se comporta como un vikingo. Pues era danés. Los daneses eran la mayor fuerza invasora de Inglaterra, así que no termino de verlo. Entre otras cosas porque los noruegos fueron más a las islas de Escocia, a las Hébridas, a Islandia e incluso a Irlanda. No digo que fuese imposible, pero diría que es improbable. Ahí queda el matiz. Y por cierto, los vikingos tampoco se llamaban a sí mismos vikingos. Vikingos eran los que se dedicaban más al pillaje, a los saqueos, a la piratería, pero bueno, había otras profesiones. Ellos se llamaban a sí mismos hombres del norte. Ya en el tráiler vimos que la imagen de los vikingos está muy distorsionada en cuanto a su estética. Desde luego, la sombra de Vikings es alargada, pero aunque nos puedan parecer muy cool, muy metaleros o lo que quieras, no tenemos constancia de que estos cortes de pelo tan alternativos fuesen la norma, y no la excepción. Y con los tatuajes, lo mismo. Ibt Fadlan, el diplomático árabe de la corte de Bagdad, que convivió a finales del siglo IX con un grupo de vikingos que lo apresaron en el río Volga, describió que se pintaban motivos naturales como árboles. Pero ya está. Esto no quiere decir que todos fuesen tatuados. Y no quiere decir que todos se tatuasen estos nudos vikingos, porque muchos de ellos son sacados de grimorios, es decir, libros de magia medievales que fueron escritos en el siglo XIII. Así que toda esta estética es fenomenal porque luce impresionante, pero no, posiblemente fuese todo mucho menos rebuscado y más sencillo. Eso sí, no ponen a todos de negro, sino que los ponen con colores rojos y azules, colores vivos, lo que me gusta mucho porque los vikingos eran fan de los colores, nada oscuro. Es lo que tiene vivir en una zona con inviernos largos, que te gusta la luz y los colores. Y por cierto, según algunas crónicas, sí, a veces eran descritos como salvajes, pero también en su día a día pues eran descritos como gente que se preocupaba por su estética y con modales. No digo que eran, no sé, un gentleman de Manchester, pero no eran desde luego una especie de motero metalero de la Edad Media. Y sobra decir que las armaduras y la estética también están muy alejada de la realidad. Era todo mucho más sencillo. Pero bueno, al menos nos quedamos con que no han puesto cuernos en los cascos. Aunque por otra parte, los sajones tienen armas y armaduras demasiado modernas, me temo. Esto lo digo en todos mis análisis históricos de Assassin's Creed, aunque es verdad que en los dos anteriores, tanto en el Odyssey como en el Origins, le han dado menos importancia a este conflicto de templarios contra asesinos o prototemplarios contra protoasesinos. Pero bueno, aquí ya va creciendo un poco lo que son estas dos formaciones enfrentadas entre ellas, pero sigue sin tener ningún sentido. Los asesinos eran posteriores. Eran una secta persa conocida como los Nizaríes, que fue fundada en el año 1090, o sea, siglos más tarde de los eventos que transcurren en el juego. Y tampoco duraron mucho porque fueron aniquilados en el año 1275 con la invasión de las hordas de Mongolia. Así que todo lo posterior a esta fecha también está mal. De la misma manera, los templarios se fundaron tras la primera cruzada en 1118 para proteger el templo de Salomón en Jerusalén. Esta orden fue condenada en 1312 y se disolvió. Pero bueno, los que hayáis visto todos los análisis desde el primer juego, esto ya lo sabéis, así que lo siento por haberme repetido. Pasamos al siguiente punto. La mayoría de los personajes históricos son gente de la que en realidad sabemos poco o nada. Por ejemplo, el primer enemigo que nos enfrentamos es Kiot el Cruel, inspirado en el caudillo vikingo noruego del siglo IX llamado Kiot el Rico. No sabemos nada más de él más que luchó contra Harald en la batalla de Harsfjord, la que logró la unificación de Noruega. O la Noruega de entonces, que eran los territorios costeros del sur. Tenía un hijo llamado Zhorir, que murió en la misma batalla y ya está. No sabemos más. No sabemos absolutamente nada más. Así que bueno, allá donde no conocemos la historia, pues Ubisoft rellena los huecos. Así que por esa parte bien. Cambia el nombre del hijo, no se llamaba así. Pero bueno, también decirte que a lo mejor jamás habríamos oído hablar de este personaje histórico, de no ser por el propio juego. Así que bien. Lo mismo con el rey de East Anglia, conocido como Oswald. Pero tan solo sabemos de él por unas monedas aguñadas. Así que supongo que lo que nos cuentan es inventado. Pero bien, porque rellenan huecos de nuevo. Sin embargo, todos los hijos de Ragnar no sabemos casi nada de sus vidas. Y de hecho, el propio Ragnar es un personaje histórico semilegendario. Los relatos históricos se mezclan con eventos típicos de sagas de fantasía. Ibar el desgüesado era llamado así por poder doblarse mucho cuando luchaba o bien por falta de movilidad en las piernas. En el juego apuestan por la primera opción, mientras que en la serie Vikings optaron por lo segundo. Pero sí parece ser que era un tipo que disfrutaba de las batallas y por eso le ponen como el vikingo conflictivo. Sin embargo, no hay registro de que estuviese enfrentado con el rey Rodri. Que fue un rey real que consiguió muchas victorias contra los vikingos. Pero que no murió en batalla contra ellos, sino que fueron asediados por los propios ingleses debido a conflictos internos. Otro hijo es Haflan Ragnarsson, que sale mucho mayor que sus hermanos, siendo el menor. Que asume el cargo de primer rey de Jorvik, o sea, de Jorg, tras la muerte de Rixige. Este último rey sajón de Jorg, según la crónica Flores Historiarum, murió de pena. Supongo que será por depresión o algo así, no sé. Y aquí muere asesinado porque es un traidor. Por cierto, el hijo que no sale en este videojuego es Bjorn, que es el hijo más famoso de Ragnar Lothbrok y el que más lejos llegó con sus expediciones y se supone que el que más fue fiel al espíritu de su padre. Pero no le vemos. También es verdad que no estuvo por ahí, no estuvo dirigiendo el gran ejército pagano, así que este guiño no tendrían por qué haberlo puesto. También sale un joven Rolo, quien sería el futuro Rolón el Caminante, antepasado de Guillermo el Conquistador y, por ende, el origen de muchas casas nobles europeas. Y nos lo ponen porque en Vikings tenía un gran protagonismo, yo creo. Porque en realidad, hasta donde sabemos, no era un tipo con la agilidad de un ninja, sino alguien tan grande que no podía montar caballos. De ahí su apodo, el Caminante, porque el muy pringado tenía que ir andando a todos lados. También hay un tributo a la leyenda del rey Lear, que se supone que fue un conde sajón que dividió el poder entre sus hijas y son precisamente sus hijas las que salen en el juego y el padre, pues no se llama Lear, se llama Lerion, pero las hijas se llaman como en la leyenda. Pero este personaje se cree que es más un mito escrito por Geoffrey de Mormont y recogido también en la obra de Shakespeare del siglo XVII. Pero todo esto es una leyenda y bajo ningún concepto, bueno, pues sus hijas eran seres sacados del Dark Souls. Para el Firehair, se supone que es quien logró unificar Noruega y por tanto primer monarca de este reino. Pero su biografía es en realidad incierta y proviene de poemas que le alaban y sagas posteriores. Su figura sigue siendo ampliamente discutida por historiadores modernos. Alfredo de Wessex, conocido como Alfredo el Grande, también forma parte de este entramado de templarios o especie de precedentes a los mismos y le dan tan importancia que creo que han comprado el discurso romántico y vitoriano de hacerle una figura más grande e importante de lo que en realidad fue, borrando todas las aportaciones de los hombres del norte a los hitos fundacionales de Inglaterra. Ljubina Bjarnmansdottir y su marido Hjord son personajes históricos reales, o eso creemos, serían reyes de Avaldnes, y ella efectivamente sería de tez morena y pelo negro, suponemos que por los grupos genéticos de las etnias al norte como los samis, aunque se la describe como de ascendencia de Mongolia o de Siberia, que es de donde se cree que vienen los samis. Pero también te digo que la única fuente sobre toda esta historia y sobre esta señora es un profesor de historia vikinga llamado Bergsvein Birgerson, que escribió una novela llamada El vikingo negro, o sea que sabemos poco o nada y a este hombre pues le convenía muy bien que existiese esta historia. El rey más importante es Alfredo el Grande, que se enfrenta a Guthrum en la batalla de Zippenham en el año 878, y aunque aquí es una victoria ajustada por parte del team vikingo, lo cierto es que Alfredo se retiró a tiempo y Guthrum ganó. Por cierto, este personaje no era tan mayor, sino que tendría unos 40 años, y aunque no lo cuenten en el juego, tres meses más tarde fue derrotado en la batalla de Zandu, que fue tan decisiva que él aceptó no solo la paz, sino convertirse al cristianismo bajo el nombre de Athelstan. Aunque en el último diálogo que tenemos con él en el juego, dice que hará lo que haga falta para conseguir la paz. Tras ese pacto, el gran ejército pagano se disolvió y se creó el Danelou, la región de Inglaterra regentada por los daneses, por la ley danesa. O sea, está bien que pongan los nombres de personajes poco conocidos, porque bueno, gracias a eso descubrimos la historia, aprendemos, eso está bien y tenemos la sensación de, oye, estoy conociendo muchísimo más sobre los vikingos gracias a este videojuego. Pero es que es eso, ponen los nombres, ya está, simplemente, nombres. La naturaleza de sus decisiones no tiene nada que ver con lo que fue en la vida real, sus conflictos y bueno, su propia historia. Y desde luego, tampoco su muerte. Y es que el águila de sangre es un mito. O sea, esta práctica de romper a alguien las costillas por detrás y sacarle los pulmones, porque al parecer esto te hace parecer tener alas, no lo sé, vamos, yo creo que con esto no te pareces nada a un águila, como mucho a un mochuelo, pero esto no existía. La leyenda más famosa es cuando los hijos de Ragnar sometieron al rey Ael de Northumbria en venganza por la muerte de su padre al lanzarlo contra un pozo de serpientes. Pero las crónicas sajonas registran su muerte en batalla. Y ninguna habla de nadie siendo torturado de esta manera. Esto pertenece a sagas escritas siglos posteriores, así que no, siento decepcionaros, esto no pasaba. Igual podríamos recuperarlo, si queréis, y ponerlo ahora como castigo, pero es que entonces no pasó, o no hay evidencia. Está bien poner cosas como los rezos a deidades o ritos funerarios con los barcos en llamas porque creemos que era así y está bien representado, pero no hay que poner todos los estereotipos, sobre todo en un juego que presume de ser respetuoso con la historia. Y no, no todos los vikingos eran enterrados de esta manera, aunque esto, la palabra enterrar sería para la tierra. Y no, tampoco tenemos claro que los celtas sacrificasen gente en figuras de mimbre enormes. Pese a los relatos de Julio César y Estrabón, estas construcciones de paja para luego prenderlas fuego con gente dentro, no parecen convencer a los historiadores y no sería más que una leyenda. Esto también es un mito. Todo esto además suponiendo que es una tradición del siglo I a.C. Así que supongo que también a lo largo de ocho siglos los celtas podrían haber evolucionado un poquito, porque los ponen como si nada, si no hubiesen cambiado nada. De la misma manera, la guerra contra los pictos no es creíble en absoluto. Los pictos reciben este nombre por parte de los romanos en el siglo I que, viendo que las tribus que se pintaban la cara, los llamaron así por sus elementos pictóricos en la batalla. Y aunque este pueblo celta perduró hasta el siglo X, habían evolucionado. Vivían en la Edad Media, no se habían quedado siglos atrás como ese jugador del Age of Empires que está empezando y no cambia de era tan rápido como tú. Es absurdo que los pongan como tribus orcas con acento escocés. Esto es bastante absurdo y no tiene ningún sentido con respecto a la historia. Si atacamos civiles, el Animus se nos desconecta. Entiendo que tiene que ver más con las decisiones de Peggy, de Más 18, de no poner demasiada violencia, pero es que ni en ningún juego de la saga tendría sentido esto, pero aquí menos. Los vikingos mataban, violaban y secuestraban civiles durante sus incursiones. Eso no es ningún secreto. De hecho, es parte de su esencia. El ataque del año 806 al monasterio de Iona mataron a 68 civiles. En el año 844, en Sevilla, el Al-Ándalus entonces, retieron fuego a una mezquita con toda la gente dentro. Esta mezquita sería la actual Iglesia del Salvador. Hay ejemplos así en toda Europa. ¿Quiere decir eso? ¿Que los vikingos eran gente que se dedicaban a la violencia extrema 24-7? Pues no. Había gente que se dedicaba a otra cosa. Y claro, se perdían toda la diversión. O sea, quieren resaltar el lado violento de los vikingos incluso poniendo esta cosa innecesaria de ver cómo la hoja de la cuchilla llega a los órganos. ¿Pero esto qué es? ¿El Sniper Elite o el Assassin's Creed? O sea, está tan enfocado a dar guantazos que este juego es de asesinos, sí, pero se hace mucho más rápido y entretenido sin el sigilo, porque tardas muchísimo menos yendo a pecho descubierto y troceando gente de primeras. Mira qué violento es todo, es brutal y sangriento. Pero oye, aquí respetamos a los civiles, por favor. O sea, me gusta que puedas asaltar monasterios. Es históricamente muy correcto, por mucho que algún integrista religioso se quejase, pero no puedes hacerlo del todo o tan real como era. Y a ver, yo no puedo hacer nada de esto en la vida real. Me gustaría a veces. Pero déjame al menos que lo haga en el videojuego, por favor. Y encima tengo que saquear el mismo monasterio cien veces, que es tan divertido como cuando en Elder Scrolls Oblivion tenía que hacer una y otra vez la misma mazmorra cruzando los portales esos. Además, muchos ataques, saqueos o asaltos a ciudades se resolvían con un pago, normalmente en riquezas, monedas de oro o plata, y esto es conocido como el Danigeld, el impuesto o tributo danés. No tendría sentido volver a los cinco minutos a por más. Y por cierto, el saqueo de iglesias no es algo a lo que se dedicasen exclusivamente los vikingos. Es algo que ha pasado en prácticamente todos los ejércitos de la Edad Media porque ahí había riquezas. Aquí nadie se perdía un buen saqueo. Pero supongo que se relacionó más con los vikingos porque ellos eran paganos en ese momento, por lo menos. Luego acabaron siendo todos cristianos, pero supongo que es para, no sé, hacerlos más diabólicos. Y sí, como decía, mataban y esclavizaban. Y esto casi no se menciona en el juego. Y esto es algo que ya hemos mencionado en análisis anteriores. Assassin's Creed es una saga donde obvia que la esclavitud existió prácticamente en todos los países o en todas las regiones hasta el siglo XIX. O por lo menos cambió de nombre. Ahora se llama becario trabajando gratis durante sus prácticas. Pero oye, al menos ganas experiencia, aunque no te vayamos a contratar. Pero quién sabe. Aquí se menciona brevemente con el comerciante Thorstein que posee un esclavo. Pero es que los sajones también tenían esclavos. Es que incluso ha habido papas con esclavos. Y es cierto que los vikingos comerciaron con esclavos en Inglaterra, en Francia y lo hicieron también en Irlanda. De hecho, Dublín fue el mayor mercado de esclavos durante esa época. O sea que sí, se incrementó la actividad en este sentido, pero eso no quiere decir que ellos tuviesen la exclusividad de comerciar con esclavos. Una cosa que no sacan en el juego son los sacrificios humanos. Y a mí es algo que me gustaría ver. En la ficción, digo. Esto sale en la serie Vikings, que tanto ha inspirado el juego o la película El guerrero número 13, y The Northman, que tenéis los análisis históricos en el canal. Pero en el juego no se ve. Es algo bien documentado, como una costumbre de los hombres del norte. Las tumbas de la época vikinga en Dinamarca a menudo tienen dos cuerpos enterrados y uno de ellos muestran marcas de violencia. Una señal de que eran esclavos enviados a seguir a sus amos en el más allá. A veces incluso eran con personas que se ofrecían voluntarios. Eso se cree. Yo no lo haría. Yo no tengo necesidad de ir al Valhalla, pero al parecer había gente que sí. ¿Por qué no ponen esa faceta de la cultura vikinga? Intuyo que es por esa costumbre de Ubisoft de ocultar el lado más oscuro de la facción con la que eligen que simpaticemos. No sea que no seamos lo suficientemente adultos como para saber que no todo es blanco o negro, y que incluso la gente que nos cae bien tiene cosas que no nos gustan. Según se cree, aunque esto está discutido entre historiadores, Roland el caminante en sus últimos días, aunque se había convertido al cristianismo, decidió cubrir todas sus apuestas y ordenó sacrificar a más de 100 esclavos cristianos en honor a los dioses nórdicos, por si acaso, pero también ordenó repartir dinero entre todas las iglesias locales, por si acaso. Así se ganaba un pase a cualquiera de los dos cielos si es que existían, o a lo mejor lo rechazaban, porque el dios cristiano por lo menos si se enterase de eso diría ¿Había mujeres guerreras? Sí. Aunque aquí hay un pero, un pero muy grande. Este podría ser entonces uno de los juegos de la saga donde más sentido histórico tiene poner la opción de jugar como mujer. Pero digamos que hacen de la excepción la norma, aunque hay base histórica para hacerlo. Las esquialmo, las mujeres escuderas, son mencionadas con frecuencia en las sagas nórdicas, y se ha descubierto por examens genéticos que caudillos vikingos en realidad fueron caudillas. Hablo, por supuesto, de la guerrera de Birka, en Suecia, que durante más de un siglo se consideró que era un hombre por la apariencia del ajuar funerario con armas y demás, pero recientemente se demostró que este gran guerrero era una mujer. Pero es que tampoco sabemos si este ajuar representaba su vida o sus hazañas. En definitiva, esto de que las mujeres combatiesen de forma regular como una más, y que hubiese una completa igualdad entre hombre y mujer en el aspecto militar, está bastante cuestionado y de pasar, que podría haber pasado, tampoco se cree que fuese la norma. Y el debate sigue. Im Phan Lan describió a los vikingos como una sociedad que podríamos considerar muy machista, con esclavas sexuales y demás, pero también, hasta donde sabemos, tenían bastante más libertad en casa que muchas contemporáneas pudiendo divorciarse, dedicarse al comercio o gestionar terrenos. De hecho, en el juego vemos ejemplos de personajes que cambian de pareja, como Valdish o Irued, o Ranby y Sigurd, pero aunque fuesen ligeramente más igualitarios, pues estaban muy lejos de ser una sociedad moderna, si es que en esto hemos aprendido. Y también sabemos que nórdicos paganos creían que la magia practicada por las Seidr, es decir, algo así como las brujas, y que si era practicada por hombres, era porque eran afeminados y poco hombres para solucionar las cosas a la cara, en vez de por manipulaciones. Así que tampoco hay que idealizar a los vikingos como si fuesen una sociedad completamente igualitaria, aunque sí, las mujeres a lo mejor gozaban de ciertas prerrogativas o ciertos beneficios que otras mujeres de la época en otras regiones ni se imaginaban ni soñarían, pero eso no significa que igualdad total. Pero ni por mucho que Vikings o Assassin's Creed Valhalla lo quiera, no, no era una sociedad igualitaria. Por eso en parte este personaje, conocido como Paladín Fulk, me parece muy poco creíble. En primer lugar porque aunque las mujeres en la Edad Media sí podían acceder a puestos de gobernanza, hay cientos de ejemplos, era raro que participasen en batallas. En la sociedad no nórdica tenemos claro que esto era la excepción, y este personaje a lo Juana de Arco responde a esta tradición de la Alta Edad Media de monjes guerreros que existieron, pero eran cristianos. O sea, sacerdotes que no dudaban en partirse la cara a espadazos si hacía falta. No serían mujeres y menos aún se declararían agnósticas. Y menos aún tendrían una buena relación con un rey como Alfredo el Grande, que era cristiano y la habría declarado hereje. En resumen, no entiendo esta especie de guiño a la Juana de Arco de Mila Jovovich. Y sí, los vikingos eran polígamos y con tolerancia hacia la homosexualidad. Más o menos. Tener amantes no era un problema mientras en casa cumplieses y tuvieses descendencia. En la crónica de Im Phat Lan se habla con estos vikingos que se iban tres años de incursiones. Im Phat Lan le preguntaba a algunos sobre sus mujeres y le preguntaba sobre qué le parecería que tuviesen amantes. Y ellos decían, bueno, van a estar tres años solas. Pues que se lo pasen bien. A mí me parece estupendo. ¿Qué quieres que haga yo estando tan lejos? Bueno, pues yo me lo paso bien ella también. Con respecto a la homosexualidad, una pareja lésbica no sé si lo podría haber sido tan públicamente como vemos en el juego. Y en cuanto a las relaciones de hombres, había un matiz. En principio no había problema, pero el hombre pasivo era visto como débil por dejarse someter. Pero en cualquier caso, pasárselo bien como quieras no era un problema mientras tuvieses hijos con tu pareja heterosexual. También había leyes que condenaban la violación e incluso la violación dentro del propio matrimonio. Así que en algunas cosas eran bastante avanzados a su tiempo, aunque al mismo tiempo tenían esclavos sexuales. Y esos no cuentan, claro. Todos hemos oído hablar que si un vikingo luchaba con honor, era llevado al Valhalla por una valquiria donde festejaría en un salón de oro con Odín. Pero esto es interpretado a veces como quiero morir ya. Quiero morir de cualquier manera mientras esté peleando con gente. Esta especie de culto a la muerte de los vikingos se ha exagerado en la cultura popular, como si fuesen samuráis que están a la espera de la orden de su señor para practicarse el seppuku y desparramar las tripas sobre la alfombra del salón o la piel de oso, lo que tuviesen los vikingos. Los vikingos casi no participaron en batallas multitudinarias o no tan grandes como en otras partes en la misma época. Les gustaba vivir, no era una religión deprimente. La función del gran ejército pagano, liderado por los hijos de Ragnar, Ibar, Uba y Hafland, no era mandar a cientos de personas a morir y así de paso que se ganase en el Valhalla, sino conseguir territorios. Evitaban la batalla si era posible o si veían que iban a perder y si atacaban los monasterios era porque estaban peor defendidos. ¿Cuándo acaba la era vikinga? Bueno, pues en torno al siglo XI, precisamente porque a todas aquellas regiones que habían sido asoladas habían aprendido a defenderse. No tenía tanto que ver con el hecho de que muchos en torno al año 1000 ya eran cristianos y oye, paz y felicidad porque todos compartían religión. No, era más que, bueno, pues que no querían meterse en misiones suicidas. Es como si un católico estuviese todo el rato yendo a la guerra para interponerse delante de las flechas para que no matasen a otras personas porque quiere y desea ser adorado como mártir. Bueno, pues la propia iglesia católica condena este tipo de actitudes de intentar forzar ser mártir porque no va de eso la cosa, no te tenemos que rezar. Bueno, pues ellos igual, ¿no? Tampoco tenían este culto y esta adoración por la muerte. Damos un gran paseo por la mitología vikinga, normalmente a base de viajes psicodélicos, sustancias y pociones. Que por cierto, esto es algo que también creo que se empieza a percibir como algo habitual en la cultura popular. Que los griegos y los romanos percibiesen a sus dioses como entidades superiores y las rezasen, bien. Que los vikingos hiciesen lo mismo con sus dioses de su propia mitología, eso era porque estaban colocados. Y aquí, ¿o se droga todo el mundo o ninguno? Aunque también hay una tecnología moderna que lleva al Valhalla, que es como un portal que te conectas dejándote clavar en brazos mecánicos… No sé, a mí esto me sacó totalmente. Aunque es parte del lore de Assassin's Creed con la raza Isu y sus movidas. Al caso, la representación de la mitología es a veces muy de Marvel. Los gigantes de hielo son representados como grandes y azules, y así los conocemos en la cultura popular, pero serían más bien personas grandes. Y también nos ponen un enano, porque lo había en la mitología vikinga, pero realmente eran seres que podían cambiar de tamaño, no gente con acondroplasia. Supongo que son un guiño a los herreros Brock y Sindri. Y en un periplo por diferentes misiones vemos a Odín, Loki y los habituales del panteón nórdico, que en general me aburrió y no me llamó la atención nada. Pero esto es opinión. Pero como os digo, todo lo que sabemos sobre las creencias vikingas y su mitología fue escrito tres siglos después de esta era vikinga. Así que, bueno, a lo mejor no creían exactamente así, o a lo mejor lo han clavado, era justo lo que pensaban. Se supone que Odín sacrifica en la mitología nórdica un ojo para obtener todo el conocimiento del mundo, o por lo menos una gran sabiduría al beber de un pozo. Pero aquí es para tener el fruto del Edén. Vemos al lobo gigante, que parece enorme y tal y como es representado habitualmente, y luego es un lobo muy grande, pero no una bestia apocalíptica, que es lo que se supone que era. Pero bueno, sí, se supone que Tyr pierde el brazo porque este animal tan adorable se lo zampa. Así que hay guiños a la mitología que adaptan para encajar con la historia. Podemos visitar Vinland, que es muy bonito. Ya hemos hablado en el canal de la exploración vikinga de América del Norte por parte de Eric el Rojo y Leif Erikson. Lo hicimos en el análisis histórico de Vinland Saga y antes con el disco Vinland Saga del grupo de metal Leaves Ice. ¿Qué? ¿Te creías que en este análisis no iba a haber una recomendación de un grupo de metal? Que poco me conoces. Pero el descubrimiento de Groenlandia y la exploración de Terranova fue muy posterior, a finales de siglo IX, o sea, más de 100 años más tarde de los eventos que vemos en el juego. Por lo tanto, Assassin's Creed Valhalla asume la teoría de que fue el irlandés San Brandán el navegante, un monje del siglo VI, que llegó a Terranova, en la actual Canadá, y por tanto fue el primer europeo en llegar a América. Pero lo cierto es que no se sabe y sus hallazgos también se han confundido con Islandia, las Islas Feroe e incluso con las Canarias. Y en teoría su barco navegaba a lomos de una ballena. Lo cual, claro, nos hace sospechar que un relato histórico histórico como tal no es. Se ha interpretado algunas cosas. Hablaba de montañas blancas que flotaban en el mar, probablemente icebergs. Pero lo de navegar en un barco encima de una ballena es poco creíble. Sería encima de una tortuga. En cualquier caso, se supone que estos viajes llegaron a oídos de los vikingos y de ahí que ya tuviesen en mente ir a Vinland. Pero no. Si este irlandés llegó tan lejos, se considera bastante improbable, aunque quede recogido en una saga medieval del siglo X conocida como Navigatio Sancti-Brendani. Y sabemos que los primeros vikingos en llegar a América eran posteriores, siendo los primeros en entrar en contacto con los nativos americanos. Me gusta que salga gente de la corte de Bagdad, que da paso a ese Assassin's Creed Mirage. Originalmente pensé que pondrían al propio Imphatlan, gracias al cual sabemos tanto de los vikingos, hasta ser una de las fuentes principales, pero es posterior. Entonces está bien que nos pongan otros personajes de esta región del mundo. Y aunque los vikingos comerciaban con gente de todos los lugares y con gente de diferentes etnias también, también hay que recordar que muchos de la gente que ellos consideraban exóticos habían acabado ahí porque los habían esclavizado. Imphatlan, por ejemplo, no fue ahí por voluntad propia. Simplemente se lo llevaron con él. No sé hasta qué punto habrían llegado hasta Noruega o hasta Inglaterra de tan buen rollo. No obstante, pese a las quejas de algunos jugadores, la Europa medieval no era solo con gente blanca. La diversidad racial no era rara y las invasiones vikingas hicieron que Inglaterra se volviera a familiarizar con el comercio global, por lo que en términos de verusimilitud acepto la presencia de diversos personajes aquí. De hecho, en la evidencia arqueológica de Torskake revela monedas dirheim árabes y se han encontrado restos en las ruinas de Jorvik que son artefactos de todo el mundo. Me gusta la faceta de construir tu asentamiento, algo que no vemos desde Assassin's Creed Black Flag, y creo que es para compensar esa brutalidad con la que se suele definir a los vikingos y mostrarlos como gente pacífica que también se dedican al campo y a la vida rutinaria. Pero las casas comunales están inspiradas en las famosas y más grandes, y las normales eran más pequeñas y menos vistosas. Pero bueno, entiendo que como jugador queremos lo más top. De la misma manera, las casas son brutales en el juego y realmente, siento decepcionaros, la cosa es más sencilla. Las iglesias de madera son muy posteriores, además estamos hablando del siglo XII en adelante, por lo tanto no tiene mucho sentido que las pongan en el juego, por muy bonitas que sean, y las relacionemos con la cultura nórdica. O sea, también relacionamos la cultura nórdica con el black metal temazos en Eurovisión o bajas de maternidad muy largas, pero tampoco hacía falta que nos lo pusiesen en el juego. De hecho, el uso de las auroras boreales en los videojuegos es abusivo. Yo vivo en el círculo polar ártico y puedo decirte que es flipante ver el cielo verde, pero es bastante raro y excepcional. No es lo habitual como vemos en Skyrim, en Call of Duty o en el Assassin's Creed Valhalla. Que sí, que los vientos solares que afectan a la trama son lo que crean las auroras, pero es que es muy exagerado. Os lo digo yo, que vivo muy al norte y el cielo, la mayor parte de las veces, es oscuro, cielo normal. El castillo de Porchester es totalmente diferente, entre otras cosas, porque las construcciones medievales parecen de una edad media más avanzada en vez de antiguos fuertes romanos que cayeron en desuso hace siglos, aunque supongo que tiene que ver con el hecho de usar los mismos assets en uno y otro juego. La fortificación vikinga mejor conservada es Trelleborg en Dinamarca y corresponde al reinado de Harald Bluetooth en el siglo X, o sea, 150 años después de lo que vemos en el juego. Y sí, si te lo preguntas, la tecnología Bluetooth fue inventada por Suecia y bautizó este avance en honor a este rey. Harald Bluetooth. Y el logo, si te fijas, son dos runes vikingas. Creo que tiene sentido hacer ciudades muy pobladas porque tras las invasiones vikingas, la población se replegó a centros urbanos con murallas más grandes, pero aún así la apariencia, como digo, era diferente. Si vamos al mapa del juego, es decir, este sitio lleno de puntos brillantes en todos lados que me hace creer que estoy viendo un árbol de navidad y no lugares que visitar, tiene sus aciertos y fracasos. El primer fracaso para mí es que la mayoría de estos puntos son intrascendentes, completamente. Pero bueno, sí, hay alguno que me ha parecido interesante, como el famoso yacimiento de Sutonghu, que tanta información nos ha dado sobre la Edad Media Inglesa e incluso vemos el entierro del barco. Pero todo esto está datado en los siglos VI y VIII, no a finales del siglo IX, que es donde estamos en el juego. También visitamos Lundevig, que en ese momento estaba abandonado, pero supongo que todo esto está bien para rellenar en vez de poner grandes extensiones de... nada. De hecho, también puedes visitar una variedad de estructuras megalíticas, incluidas Stoneheds y Avebury, o incluso antiguas ruinas romanas de épocas anteriores. Aunque diría que hay demasiadas, hasta te puedes hacer con Excalibur, espada que se atribuye al rey Arturo, que según la tradición, era un antiguo romano que se integró en la cultura Z medieval. Pero eso ya sabéis que es un mito, como que San Jorge mató a un dragón, pero es que se supone que eso pasó en el siglo III y ya me dirás si esto te parece una armadura del siglo III, y dudo que con esta armadura de San Jorge se pudiese matar a un dragón. En general, la distribución de los asentamientos es correcta y poder navegar por mares y ríos es espectacular, con música tradicional creada para la ocasión o con poemas para aderecer el viaje, lo que me recuerda mucho al genial Assassin's Creed Black Flag. Esto está bien, sobre todo cuando los vikingos eran famosos por sus embarcaciones, los dracars, que eran tan ligeras que podían remar río arriba y saquear lugares del interior que no estaban tan protegidos. De hecho, no hay grandes batallas como en Odyssey porque ellos procuraban evitarlas, aunque sí ha habido algún registro histórico de batallas navales, pero en principio no era lo suyo. Uno de estos casos ocurrió en el año 872. Harald logró unificar Noruega tras la batalla de Giasfjord. ¿Vemos esto en el juego? Pues no, porque ¿para qué esforzarse en poner un hecho tan importante? Y ya que representaban Stavanger, ahí está en la actualidad uno de los monumentos más importantes de Noruega, Sverd i Fjeld, que significa espadas en la montaña, que son tres espadas enormes en la costa de la ciudad en recuerdo a esta batalla y la coronación de Harald como rey de toda Noruega. Y sí, sé que es un monumento de 1982, pero han perdido la oportunidad de hacer un guiño, quizás poniendo tres espadas en una piedra. Pero bueno, es que ni les interesa representar bien la ciudad ni la zona, así que bueno, tampoco iban a hacer esto. Aunque la Inglaterra que vemos en este juego está llena de nombres regionales, lo cual está bien, pero la división en condados es posterior. Corresponde a las reformas que en un futuro haría Alfredo el Grande, pero supongo que nos resulta más cómodo de ver porque es un mapa que más o menos entendemos, y así podemos ver nuestros avances en los territorios. Ubisoft eligió retratar a Nottingham y Yorkshire como estas regiones montañosas y nevadas, lo cual es absurdo porque son campiña inglesa y no se parecen en nada. Tendría tanto sentido como ambientar un juego en Noruega y poner, pues no sé, un desierto o un campo de amapolas enorme. O yo qué sé, un parking de sideways. Me gusta el sistema de alianzas ayudando a quien se postula como conde, como Earl, y a cambio recibe una alianza. Esto es más o menos exacto, gracias a la compresión actual de las conquistas vikingas durante la invasión del gran ejército pagano y que respeta la mentalidad medieval de basarse en un sistema de clientelismo. Yo te protejo si tú me proteges. Yo a lo mejor cedo al rey la gestión de algunas cosas de mis terrenos, si a cambio, cuando tenga problemas, otras personas que han firmado el mismo contrato con el rey vienen a ayudarme. Este sistema de alianzas en realidad es una red clientelar para protegerse entre todos y sacar beneficio de eso. Pero claro, es que aquí puede ser aliados de todos. O sea, llega un momento que eres aliados de gente que incluso está enemistado entre ellos. Entonces, si eres amigo ya de todo el mundo, ¿qué es lo siguiente? ¿Conquistar el mundo? ¿O cómo? No lo entiendo. En resumen, Assassin's Creed Valhalla es una mezcla de Assassin's Creed con Skyrim y de toda la cultura popular sobre vikingos. Y en la parte de mitología se parece más a God of War, ya a la parte del asedio en París en el DLC, donde de pronto te meten ratas de la peste negra, que es del siglo XIV, o sea, 500 años más tarde. No lo entiendo. Quizás para parecerse a Plague Tale, sí, el paisaje de la campaña francesa es muy relajante y me gusta mucho, pero es que de verdad no compensa el poco esfuerzo en lo demás. Tengo la sensación de que Ubisoft otra vez han vuelto a caer en como que no se encuentran. Y al parecer esto tenía que ver con que la parte final del desarrollo fue durante la época de la pandemia y eso conllevó, bueno, problemas técnicos, problemas en la jugabilidad, pero aún así dentro de la trama y el contexto yo lo veo bastante flojo. Entre otras cosas porque creo que adolece de los mismos problemas que se le lleva criticando a esta saga desde hace lustro. Habría estado bien que el juego no tuviese tanto relleno y que no se me hiciese insoportablemente largo y no me forzasen a jugar decenas de horas haciendo nada. Si al menos la trama principal tuviese más gracia y Ubisoft por una vez en su vida arriesgase un poco en intentar hacer algo más allá de lo justo, pues estaría bien. Y no Ubisoft, los jodidos papeles por todo el mapa no es divertido, ni entretenido, ni aporta nada. ¿Por qué en todos los Assassin's Creed hay que perseguir pergaminos y papeles que se los lleva el viento? ¿Es que viven en ciudades invadidas por tornados? Dios, qué pesadilla. La parte de resolver los puzles cuando nos encontramos un glitch en la recreación del mundo me parece bastante aburrida, como casi toda la parte de la actualidad de todos los Assassin's Creed, la verdad, pero bueno, esto son cosas mías. Tampoco me convence el final metafísico con un Desmond sacado de la nada, con una explicación que ni cerrarán porque no les importa, y con el protagonista volviendo a ser mitaño después de ser alguien supersocial. Y por cierto, de RPG, bueno, lo justito, porque tanto en habilidades como en diálogos y tomar decisiones que en teoría afectan a la trama y luego da igual, da igual la decisión que tomes que la trama va a seguir igual, pues no sé, RPG tampoco. O sea, cuando a mí me dicen que un juego es de género rol, me espero bastante más. En fin, que el nivel del juego pues me parece que tiene un pase si no tienes otra cosa que jugar, o yo que sé, o ver una película. Se ve bien, pero me parece un título intermedio, de pasar, de rellenar, sin pena ni gloria, aunque la época histórica sea fascinante. O sea, es flojo en general, y con respecto a la aproximación histórica, pues decirte que creo que también es uno de los Assassin's Creed más flojos. Y eso, que estamos hablando de una época donde no podemos asegurar al 100% que todo es tal y como creemos. Aún se está investigando y hay mucho aún que descubrir, y aún así se las han apañado para que, de lo que sabemos, pasar completamente de ello. Pero bueno, eso ya se veía venir a la legua ya tan solo con el tráiler. Que sí, que tiene muy buena pinta y parece genial, pero es que es todo muy poco riguroso con nuestro pasado. ¿Importa eso? Pues no sé, tú me dirás. A Ubisoft ya te digo yo que no le importa, porque Assassin's Creed Valhalla es uno de los juegos más vendidos de ese año. Por lo menos la opción Discovery Tour, más centrada en la inmersión histórica que en la trama de los asesinos nos ofrecía pues nuevas posibilidades y maneras de explorar este momento histórico. Así que bueno, bien. Y por cierto, ya vale de usar la palabra Ragnarok o Valhalla para cualquier producto de la cultura popular que sea de vikingos. O sea, innovad un poquito. No sé, Valhalla Rock, Ragnahala, por ejemplo. Bueno, ¿qué os ha parecido este análisis de Assassin's Creed Valhalla? ¿Qué opinión tienes tú del juego o de la historia? Pero aún así, si recibo vuestro apoyo, yo seguiré analizando la saga. ¿Cómo puedes apoyar el canal? Bueno, pues primero haciéndote Patreon, porque una vez al mes los Patreons pueden elegir qué tema traigo al canal, ya sea una película, una canción, serie, videojuegos, lo que queráis. Pero también, bueno, siguiéndome en las redes sociales para ver qué se cuece y qué voy a traer al canal y compartiendo el vídeo. Lo puedes compartir entre gente que, bueno, le gusta el mundillo de los vikingos, el típico flipadete que se cree un vikingo. Lo puedes compartir entre gente que sepas que le gusta la saga Assassin's Creed y lo puedes compartir con gente que se haya ofrecido voluntaria para ser sacrificada en un ritual. Por lo tanto, mejor compártelo con, no sé, tu suegra. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal y en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son algo así como los Assassins de mi corazón, porque al ser los que más contribuyen para que el canal se mantenga a flote, he notado el verdadero amor y duele. Duele como una apuñalada de un asesino en el corazón. También puedes comprar mi primera novela, La calle de las mentiras, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Un besote de asesino y nos vemos la semana que viene.